Lo que tanto el público esperaba y anhelaba. Segundo Festival de Bandas Extidentiles 2016, con el propósito de integrar a estudiantes de las unidades educativas y estructurar los lazos de amistad y respeto a través del fomento, práctica y de revalorización de nuestra identidad cultural. Donde participan unidades educativas de Ibir Garzama, Entre Ríos, Chimoré, Sinaota y Villa Tunari. Un invitado especial a la Unidad Educativa Cristina Plado de Cochabamba. Invitamos a todas las bandas del trópico de Cochabamba sin inscripciones. A realizarse en el Estadio Comandante Hugo Chávez Frías este domingo 13 de noviembre, a partir de horas 12 en punto de la tarde. Premiación para todas las bandas. ¡Te esperamos! ¡No te lo vayas a perder! Auspician, vente de repuestos, Humberto Morales, Librería Génesis, Fedetería Doña Lidia, Centro Médico Velázquez, Veterinaria Bautista, Fedetería Maita, Alojamiento México, Farmacia Tauro, Agrocomercial Cornejo, Hotel San Luis, Farmacia Luquitas, Los Naranjos, SRL, Canal 13, Bótica, Corazón de Jesús, Entel, Restaurant Curichi, Cabañas Gichi, Eventos Kelly, Agropecuaria Nina, Motos Bayás, Motos Honda, Universidad Uniteb, Banco Eco Futuro, Comercial Chimoré, Elfex, Librería Chimoré, Librería Cirque, Mercado Fana Azurduy de Padilla, Cabañas Renacer, Mototaxis 13 de Septiembre, Los Palmitos, Agro Potable y Banco Unión. Mercado Fana Azurduy de Padilla, San Luis, Magro,进PM